Largaron el clásico Raúl y Raúl Echevalier. Sale rápidamente a hacer la delantera, el 2, Halley Remote, saca ventaja sobre el 3, Bergut, más abierto, viene avanzando el 8, Suirín. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el número 2, Halley Remote con Martín Valle, pequeña ventaja sobre el número 3, Bergut, que lo viene empanejando con Francisco Leandro, a dos cuerpos lo viene haciendo el 8, Suirín, con Eduardo Ortega Pavón, la cuarta posición para el número 1, Irwin, con William Pereira, pasan por la señal de los mil metros, con el de la caballería Zacarica, el número 3, Bergut, marcando el camino, llenando con medio cuerpo de ventaja, suele el 8, Suirín, cerca lo viene haciendo el 2, Halley Remote, se viene arrimando abierto el número 1, Irwin, los competidores del Chevalier, Bueca del Codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 3, Bergut, mantiene ventaja, suele el 8, Suirín, cerca lo viene haciendo, se filtra el número 2, Halley Remote, más abierto, carga el número 1, Irwin, desde el fondo carga el 7, Superagente, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 3, Bergut en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el número 1, Irwin, que lo vieron empanejando en larga tropezada, va resueltamente en busca de la vanguardia, el 2, Halley Remote, descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, y hay lucha en la vanguardia, el 2, Halley Remote, pequeña ventaja sobre el número 1, Irwin, últimos 100 metros de carrera, continúa luchando, cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el número 1, Irwin con William Pereira, saca ventajas en el 2, Halley Remote, y cruzaron el disco.